¿Cómo no voy a querer ser un tibre sin daño? ¡Qué vergüenza de ser de un equipo de segunda! ¡O vamos para comprarle su vestido que viene a sus 15 años! ¡No yo no lloro en la mesa! ¡Yo los vi de cenar! ¡No! ¡Pero a mí no me dicen instalación mal hecha! ¿Por qué? ¡Puro empate! Prefiero empatar a que me metan 8 a 1 ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero nosotros tenemos estallos propios! ¡Ustedes le deben todavía a la ZUNA todavía! ¡No!